Correle hermanito, correle, que no quiero que te coman, no quiero que te vayan a comer Uy, ya me metieron un guamazo por su culpa A ver, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Donde... ¿Qué pasó en el video anterior? Ah sí, encontramos a un dinosaurio nuevo Que se supone que aquí la compañía de Ingen creó un nuevo dinosaurio Grandísima idea Ingen, grandísima idea Ah, caray, el niño no sabe manejar Ah, es que, es que ese es niño, no sabe manejar Pero este que ya es mayorcito Este que es mayorcito, sí sabe manejar A ver, quítese, gente ¿Con cuál pito? Ok, con este pito A ver, quítense, quítense que atropello Soy un adolescente al volante Que no entienden el mensaje, quítense Quítense, soy un... A ver si me los puedo llevar A ver, quiero ver, un reversazo Así típico que te vas a estacionar de reversa Quizás te llevas a tu hermanito Bueno, sigue Es que, ¿por qué? A ver, niño ¿Por qué no te subes? Siempre que... A ver ¿No se quiere subir? Bueno Entonces yo voy siguiendo los legos azules A ver, señor ¿Usted por qué se cayó si ni siquiera lo atropellé? A ver, señora del sombrero Quítese, quítense A ver Pítales, pítales Aunque sea avísales que... Ahí vas Ah, es por aquí No, es por atrás Ya me pasé A ver Sígueme, hermanito Sígueme Tú sígueme a patín Tú no tienes... Mira, la gente se anda cayendo Y ni siquiera le estoy atropellando A ver Del susto se cae la gente A ver Aquí dice El chamaquito Los personajes pequeños Como el niño del primer Jurassic Park O sea Este no El otro A ver A lo mejor este niño también puede Igual y este niño también puede A ver Tú, chamaco École Pues es que también está chaparro Debe poder Se supone que todos los niños caben por ahí Así que Pásale niño Y Eso Agarra los legos de paso Ya que estás en eso Ya que estás en eso Por aquí tenemos una especie de botón Apriétalo Bien Ahora sí entra el hermano mayor Le jala por... Uy A ver ¿Qué le pasa a los de Jurassic World? Se supone que es un parque de diversiones Y ponen sistemas acá Mecatrónicos Súper Complejos ¿Tienen idea de cómo se arma esta cosa? Claro ¿En serio? ¿Le salvaron el... ¿Cuál cosa? A ver Tengo que romper Supongo que ocuparé piezas Para armar esta... Cosa Entre comillas Vamos para acá Y... Por... Acá Es que resulta que este... Es un adolescente Y no sabe manejar Pero es ingeniero nuclear Matemático Y todo Y todo Es que... No sé No sé No he visto la película de Jurassic World Pero yo supongo que esto es un tiempo En el futuro No sé Año 2020 Algo así, ¿no? ¡Uy! Hace que los dinosaurios Esta es una plataforma De las de los dinosaurios ¡Uh! ¡El dinosaurio del casquito! Damas y caballeros Con ustedes El dinosaurio del casquito Ajá ¿Pero qué voy a hacer Con este dinosaurio? O sea Es... Es la diversión Es el coliseo De los dinosaurios Y nada más Le van a hacer Que le duela la cabeza A este pobre dinosaurio Para el entretenimiento De la gente Así de... Ajá ¿Qué pasó? No le di No le di A ver ¿Qué te pasa, mono? ¿Cómo que no? Eso Ya ves ¿Qué te costaba? El que sigue ¡Uh! 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 ¡Bien todos! El que sigue El que sigue El que sigue Sí, diviértanse personas Diviértanse con el sufrimiento De este pobre dinosaurio Ah... Acaban de aparecer Otros cuatro ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Espérense! Son tres contra uno Tampoco no se... No se pasen, ¿eh? No se pasen Tampoco ustedes Eso Adiós uno Ey, acérquense Acérquense Y les meto unos Así ¡Uh! 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 ¡Un puro colazo! ¡Bien! ¡El campeón! De los cuatro El campeón fue el del casquito Que da colazos Recuerde El helado es para las personas No para los dinosaurios Las girósferas Podemos andar en girósferas Las girósferas Pues vamos a las... Después del vano entretenimiento A costa del sufrimiento De los dinosaurios Haz de cuenta Es como una No sé Como... ¿Cómo se llama eso? Cuando salen los toros Y que los tienen que torear Bueno, eso Es algo parecido A costa del sufrimiento Del pobrecito animal La gente ¡Uh! ¡Sí! ¡Que se maten entre ellos! ¡Yupi! ¡Viva! Me encanta que sufran los animales Seguimos para acá Y... ¿Dónde quedó mi coche? A ver Mono, ¿dónde estacionaste el coche? Es que... El coche se supone Que tenía que estar aquí Hermanito Lamento decírtelo Pero ya nos robaron el coche Que acabábamos Que acabábamos de rentar Tenemos que ir A patín Ni modo Porque nadando Nadando no se va a poder ¿Hasta dónde tengo que ir? A ver... ¡Oh! Con esto se saca el mapa Y si está lejecito, ¿eh? A ver Si le doy click acá No pasa nada Es que como ya estoy en el parque De diversiones Ahora sí La forma de desplazarse Está un poquito más lenta Que antes Así que Nada Nos vamos a teletransportar allá En tres O igual A ver Déjenme ver si por esto Me puedo teletransportar Igual con este se teletransporta Uno No sé No No se puede Acercarse Alejarse No No se puede Vámonos En tres En dos En uno ¡Uy! Mira que hay maquinitas No olvídenlo Olvídense de eso Yo quiero las maquinitas ¿Ahí no puedo jugar maquinitas? Pues toma 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 Sácale el dinero A las maquinitas ¡Uh! ¡Uh! Y traen puras doradas, ¿eh? Traen puros legos dorados Bueno Ya Ya basta de vandalismo Ya estuvo suave Ya perdimos un coche Ya vimos un espectáculo De dinosaurios Es hora de Llevar a que se divierta el hermanito Porque el pobrecito no ha hecho nada Vamos por acá Y ahora sí Nos teletransportamos Nos teletransportamos ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Déjenme le bajo el volumen a los audífonos Porque ni siquiera me escucho yo De tan fuerte que tengo el volumen en los audífonos Ni siquiera me escucho yo Y de tanto que estoy hablando ya Ni siquiera me teletransporté Simplemente llegué Y ya Muy bien Muy bien Ya llegaste a Epsilon No hubo necesidad de teletransportarte Así que ¿Y el hermanito? ¿Dónde quedó el hermanito? ¡Chin! Ya perdí al hermanito Ah, no, aquí está A ver, chamaco No te me andas perdiendo Ven para acá Que tenemos que empezar la misión del día de hoy Hola, señor Canoso Vamos para acá Hola Hola, ¿qué dice? Hola, ¿qué hace? Haciendo ejercicio Bien, bien Es bueno para la salud Muy bueno para la salud ¿Un ingeniero? No se preocupen Yo soy ingeniero nuclear Sí, no sea chillón No sea chillón Yo me encargo Lo maté Y sigue hablando ¿Qué clase de poder ancestral es ese? Uy, me curé A ver ¿Con qué lo aliviano? Eso Uh, uh Ingeniero nuclear Zoom, zoom Y toma Y un trancazo más Y listo Así estuvo Sí, yo te salvé Te salvé Que no te quitaran la chamba Muy bien, señores La atracción ya funciona Vaya, ya era hora Ya están las girosferas Podemos subir, ¿no? Supongo A ver Le damos Usa L y A para entrar a la girosfera Bien Bien Decía que A Pero me metí con Jeff Igual no era así Pero Me vale Me vale cacahuates A ver Dejen, volteo la cámara Porque me estoy viendo a mí Y no me interesa verme a mí Me interesa ver a los dinosaurios Vamos, vamos, vamos ¿Cómo acelero más? Rápido Por haberme ayudado Voy a contarte un gran secreto ¿Cuál? 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 Hay unas plataformas especiales En las que si estaciones tu girosfera Puedes tomar atajos por el parque Genial, ¿no? A ver Pues ya la estacioné ¿Cuál atajo? A ver Pongo aquí la girosfera Bien ¿Cuál es el atajo que tomo? Pégale Para mover la girosfera En la plataforma Para controlar Los objetos Lego Ah, caray A ver Los controlo Pero Ah, ok Ok, ya, ya vi Ya vi cómo Es así Yo andaba brincando Y haciendo muchas otras cosas Menos lo que ¡Uy, uy, uy! No, 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 espérate Así Le giro, 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 giro Que se selle Y ahora sí Completo Vamos para acá Hermanito, sígueme No te me pierdas Que te pueden pasar cosas feas Toma 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 Te metes con la girosfera Vamos por acá Eh Seguimos Seguimos Más estegosaurios Pum Pum A ver Yo quiero probar eso Ajá A ver Esto está divertidísimo Esto está divertidísimo Amigos míos Pero ¿A dónde tengo que ir? Ya llevo mucho ¡Uy! Qué trancazo A ver otra vez A ver otra vez ¡Oh! Otro más Otro más A ver Quítate, niño Sáquese Pues no No funciona Igual Y es de este lado Y es de este lado No sé ¡Oh! Igual y Oh, mira Aquí tumbó un plátano Habrá un dinosaurio Enferme ¡Ay, mira! Pobrecito Pobrecito Un dinosaurio tirado Pero no me importa Vamos para acá Porque ese Ese no es mi negocio A ver Quita ese dinosaurio Que me estorba ¡Fum! Eso Ahora Aquí me bajo No Aquí Continúo Me subo Y Listo Ahora sí Me lanzo Catapultazo ¡Oh! Bomba humana Otra vez Otra vez Como que le falta Otro más ¡Oh! Está bien divertido Esto A ver, hermanito Quítate Que me estás estorba ¡Ah! Ya me lo habían quitado Bueno Entonces entramos A la misión Así, sin más Soy Mr. ADN Soy Mr. ADN No golpeen el cristal No crucen las barreras Ni llamen a los dinosaurios Su seguridad Es nuestra prioridad Si los matan No nos hacemos responsables Aquí En Jurassic World Hermano Por el campo Nos dijeron que volviéramos ¿Lo ves? De nada Puedes ver de cerca Cuatro Gigantosaurios Anquilosaurios No deberíamos estar aquí Y son cinco dinosaurios Ay, mira Un viejo amigo Nos encontramos Un viejo amigo Corran Corran por su vida Ah, ya sabía Que me iban a poner A ver, porque siempre En las mismas cienas Se les acabaron Las ideas A los de Lego Y dijeron ¿Ahora qué ponemos En Lego Jurassic World? Pues lo mismo Que con el T-Rex Nada más que ahora Con Con esferitas Lo mismo Pero con esferitas Y en vez de De tiranosaurio Va a ser el El Indominus Rex Así se llamaba Creo que sí Ya no me acuerdo bien Correle hermanito Correle Que no quiero que te coman No quiero que te vayan a comer Uy Ya me metieron un guamazo Por su culpa A ver A ver, correle No estoy agarrando Ningún Lego azul Ahora sí Eso Ya agarré uno El primero del día Señor El primer Lego azul del día Uy, uy, uy Al tiro, al tiro Ya rugió Ya rugiste Ya rugiste Deja de tomar fotos Y pide ayuda Deja de tomar fotos Y pide ayuda En vez de tomar En vez de pedir ayuda Anda tomando fotos Y subiéndolas al Facebook Este niño menso Aquí casual Persigue Huyendo de un Indominus Aquí casual Huyendo de un dinosaurio Que nunca he visto en la vida Corre, corre, corre Mira, esta es la trampa Muévete izquierda y derecha Híjole Se la están partiendo al hermanito Ahora voy a manipular al hermanito Porque si no Sí se la parten Capaz que Uy, ya se fue por los Por los otros Se ve que tenía hambre Tenía hambre el señor Y se alcanzó de perseguirlo No estoy agarrando ningún Lego A ver, por acá Uh, bien Agarré algo que era importante Ajá, ajá Es que está más difícil atinarle En las esferitas Está más difícil atinarle En las esferitas Uh, uh Estoy en una esfera azul Huyendo de un Indominus Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ay, ay, ay Me desvíe Sálvame hermanote Sálvame Uy Qué batazo me metieron Haciéndole señales acá De córrele Que te la parten Oh, mira Nos están protegiendo Estos dinosaurios Que bien, que bien Nos están protegiendo A ver Ahora le tenemos que ayudar al anquilosaurio A ese que Alguien ya me había dicho en los comentarios Ya varios me habían dicho en los comentarios Yo había dicho que era como un armadillo prehistórico Pero no, resulta que es un anquilosaurio O un anquilosaurio, algo así Vamos por acá, tenemos que guardar la partida En este punto Guardar y continuar Y tenemos que ayudar a ese pobrecito dinosaurio Que lo tienen en jaque allí Pero la cosa es como lo ayudo A ver, tú rompele hermano Tú dedícate a romper cosas Porque igual y desatas alguna pieza importante Que yo voy a necesitar Por acá, por acá Por acá, no A ver, por donde hagan algo Que van a matar al dinosaurio Ese que parece armadillo A ver, por acá, brincale, brincale Tengo que, ah ok Armar, 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 armar Armar, armale niño Oh, mira el niño También es ingeniero nuclear Vamos por acá Y listo Reparó una de esas plataformas ¿Se dieron cuenta? Así de rápido Funciona y Zúmbale Ataque de abejas asesinas Que resulta ser que las abejas También son prehistóricas Por si fuera poco Las abejas También son prehistóricas Ah, presiono Y Oh, sí A ver Ah, 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 ah Uh, bien Mételo uno Mételo uno Intimídalo Intimídalo Uh, espaldazo Uh, colazo Uh, cabezazo Y listo En vestida Es como pelea de pokémones Legendarios Es como una pelea de pokémones legendarios En serio, eh Vamos por acá Y Necesito ensamblar Otra cosa más En serio Que como que ya en este punto A los de Lego Se les acabaron las ideas De Cómo poner nuevas misiones Y lo único que les quedó Fue repetir la de Jurassic Park 3 Lo de ayudar al Dinosaurio Ey, ey, ey Estos enanos me quieren matar A ver A ver, a ver Mételes sus cachetadas, niño Eso es Ahora sí Ey, falta uno Falta uno Ey, ey, ey Ahora sí Algunos dinosaurios Como el Indominus Pueden rugir Y destrozar objetos De Lego Ámbares Ok, objetos De Lego Ámbares Eh, si llamo su atención Para que ruja de este lado Igual y logro Hacer que No sé Que se libere algo A ver, niño Te ocupo aquí Te ocupo de este lado Vamos Ajá Se teletransporta el niño Hacia arriba del árbol Perfecto Oh, claro Que tengo cuidado Soy un niño No pienso las Uy Me caí Lo primero Que le dicen al niño Y lo primero Que hace Típico Que le dice el papá Cuidado hijo Te vas a caer Y ya se la partió El chamaco Así Vamos Te cuelgas A la de Indiana Jones Uh, uh Ahora sí cayó Uy, sí tiene cámara El niño Eso, eso Uh, uh Eres todo un galán Eres La cámara te adora La cámara te adora Indominus Uy Y ya me tumbó Ya me tumbó Y ya me la partí Todita Me la acabo De partir Todita Ahora sí Vamos con este Y comienza el combate Otra vez Uh, aguanta Aguanta Ay, caray Ay, caray Ahora sí Eh, para atrás Para atrás Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ándele Otro de espalda Métele colazo Colazo venenoso Y ahora ¡Embestida! Uh, perfecto ¿Quién dice que los herbívoros Que los herbívoros no tienen poder, eh? Se enojó el Indominus, eh Se enojó el Indominus Dicen que es hembra Pero a mí se me hace que es macho O tiene demasiada testosterona Porque hizo típica radieta de hombre enojado Que te vencieron y te vas Pero no sin antes meterle un puñetazo A lo primero que se te atraviese en el camino Vamos, así Acabo de crear un puente mágico Agarro leguitos de estos dorados Para comprar más gente como esclavos Porque siempre es bonito comprar gente No, no es cierto No es cierto No apoyen la esclavitud Vamos para acá Aquí hay algo que se puede romper Pero necesito una garrita Y no tengo Así que, ni modo Regresamos Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Bien ¡Oh, mira! Hasta alcanzó a pasar el hermano Se dieron cuenta ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Estos son otros dinosaurios ¡Ayúdame, hermano! Me mato ¡Oh! Le cayó encima la bola Y se murió ¡Perfecto! Le echó todo el peso de la ley Encima al hermanote Acá tenemos otra cosa Que no sé qué sea Pero bríncale, niño Porque vas demasiado lento Para esto necesito Al de las barbitas Y no A ver A ver Me estás estorbando, hermano ¡Quítate! Voy por este lado Y ahora sí Ensamblamos No sé qué rayos voy a ensamblar Pero sin duda Es algo complejo Que solamente un niño Con mente súper dotada Puede Puede hacer Vamos aquí ¡Oh! Catapultazo ¡Uh! Soy una pelota rodante Ajá Pelota Demoledora ¡Uy! ¡Me caí! ¿Qué me pasó? ¿Pero qué me pasó? ¡Oh! Atropella a esos enanos Atropella ¡Oh! 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 Bueno ¡Ah, no! Sí los mato Pensé que no Pero sí, mira ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Perfecto Aplastándolos Ahora De este lado ¿Me puedo bajar? Es que no me puedo bajar Ahora ¿Cómo me bajo de esta cosa? Necesito ¡Uy! Necesito bajarme Pero O necesito que pase el niño Por acá Pero no Así no funcionó Entonces ¿Por dónde pasa el chamaco? Por acá arriba Bien Vamos a buscar ¡Uy! Mira También puede armar huesos el niño ¿Eh? Este niño lo puede hacer todo Definitivamente Este niño Puede hacer De todo Brincale Brincas Brincas Muy bien Ahora te pasas por acá ¡Uh! A la de ¡Uy! Casi Casi se convierte En botana de dinosaurio Este niño Vamos por acá Métete chamaco Eso Arrastrate Por las alcantarillas Para que mágicamente Aparezcas de este lado Y ayudes a tu hermano ¡Uy! Mira Hay un coche aquí A ver Golpea el coche A ver ¿Qué pasa? No No pasa nada Rompe esto Y rompe esto también Trabajo en equipo Trabajo de hermanos Vamos Con huevos Mira También puse huevos de dinosaurio ¡Omela! ¿Te gustan los estrellados? Pues ahí están Espero que te gusten los huevos estrellados Agarramos legos Así Así Y cambiamos Otra vez A esta cosa Que no me acuerdo Cómo se llama Ya se me olvidó Vamos Dale Aquilosaurio O algo así Dale otra vez Espaldazo ¡Bum! Siempre es la misma rutina Miren Colazo venenoso Y embestida Sopas perico ¡Adiósito! Y ya con eso tuvo ¿Eh? ¿Qué? No que muy poderoso No que el antagonista De la película De Jurassic World Pues toma tus cacahuates Ahora sí ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? El niño sigue desesperado El niño sigue desesperado Como si algo faltara Por hacer Pero no sé qué No sé qué falta A ver Tú tienes que pasar Por esto No Igual el niño Se tiene que bajar aquí Armar algo con esto Ok Una escalera Para que se pueda Volver a subir Si lo necesita En algún momento O por si te caíste Mágicamente Aquí Ensamblamos los huesos ¿Qué estás armando Chamaco? No sé qué sea esto Pero está bien Ah ok Una palanca Ya voy Ya voy niño No me des órdenes Aquí yo soy el niño Yo soy el hermano mayor Tú no me das órdenes ¡Uh! Sopas Todavía funciona Todavía funciona la girósfera Ahora me paro aquí Toma 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 Voy abrastrando dinosaurios Y nadie me puede detener Porque tengo una esperota Ahora hermanito Te necesito de este lado Rápido Rápido ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Me estás haciendo perder tiempo ¿Eh? Ajá Armamos huesos Pero rompo esto de paso Aquí Y ahora sí Arma otro sistema con huesos Niño Zun 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 Y es una grúa ¡Wow! Este niño ¿En serio que los niños De este hoy en día Bueno Más bien del futuro Porque esto se supone Que es del futuro Los niños del futuro Me sorprenden más todavía Ajá Movemos la grúa Movemos Movemos ¡Mira! Le está jalando la cola A la quilosaurio ¿Ella dónde vas? ¿A dónde vas? Es que Él no se da cuenta Pero ella es hembra Y se enamoró de él Por eso no lo quiere dejar ir ¿Qué? ¿Ahora qué hago? ¿Qué? A ver ¿Ahora qué hago? Ok Ah, ok A ver Es por acá ¿Qué? A ver Haz algo grúa Ok, ya entendí No tengo que agarrar al dinosaurio Tengo que agarrar la camioneta Acabo de descubrir que hay una camioneta Lo acabo de ver Perdón, lo siento Acabo de ver que hay una camioneta acá Y es agarrar la camioneta No agarrarle la cabeza al Al dinosaurio Que hubiera estado chido Agarrarlo de la cabeza Porque le está jalando la cola Al otro pobre dinosaurio Se merece Que le demos un zape con la grúa La verdad Sí se lo merece Creo que ya se mueve sola la grúa No necesito Oh no, sí, sí, sí necesito Sí necesito Sí se necesita que la empuje A ver Le damos un pochón Y se lo dejamos caer en la cabezota Sáquese Pum Y un colazo Y knockout Knockout Perdió por knockout Este dinosaurio Y de puro coraje Nos va a aventar el camion otra vez Uy Bueno Hasta ahorita sí servía Ah, todavía funciona la esberita Saz, saz Ayúdame hermanito Sálvame Que me están comiendo Ay no Ay no Pero que hocicote Tiene ese dinosaurio Sálvame Sálvame Ayúdame Ay me salí Bien Bien, bien Corre Eso hago Muy bien pensado Muchacho Muy bien pensado Ya se enojó Porque Pero casi todas las cámaras Son infrarrojas El único modo de ocultarse Sería cambiar su huella térmica Un animal no hace eso Si, pues ese puede Debe haber sido una especie de Error técnico Tecnología Pero no estaban mirando Ella marcó esa pared A modo de distracción Quería que pensáramos Que había escapado Voy a cerrarlo todo Al norte de la estación Que con tensión Lo capture con cuidado La existencia de este parque Depende De que seamos capaces De manejar incidentes así Yo optaría por hablar Con la gente del laboratorio Esa cosa de allá afuera No es un dinosaurio ¿Zara? Necesito que lleve a los chicos De inmediato al hotel Un momento No, no puedo ¡Alto! ¿Qué, qué? Necesito su ayuda Mis sobrinos Están en el valle Y como siempre Ese señor El domador de Velociraptors Es la voz de la razón Y como en todas las películas A la voz de la razón Nadie le hace caso ¿Por qué nunca Le hacen caso A la voz de la razón Tan fácil que es decirles Oigan Es mala idea Hacer un dinosaurio Tiene toda la razón usted Si hacemos un dinosaurio Se podría escapar Y cobrar No sé Una inteligencia super dotada Y empezar a matar gente A diestra y siniestra Y ya Así Se evitarían muchos problemas Pérdidas innecesarias De niños Que se pierden en el bosque Por andar de traviesos Y todo por culpa Del hermano mayor Que le dijimos Que no se viniera para acá Pero se vino En fin Hasta aquí vamos a dejar este video Yo espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Muchas gracias por ver el video Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo el canal Y muchas gracias A todos los que apoyan La serie de Lego Y todas las series Que se suben aquí A Epsilon Gamex En serio le dedico Pues todo el corazón A las series Para que salgan Lo mejor posible Si no ven las series Yo les recomiendo Que las vean Porque están buenísimas Yo me despido Y nos vemos la próxima Toma Toma Por tu culpa Estamos aquí Chiao Vencí a mi hermano mayor Soy super poderoso Poderoso Poderoso